Somos tu energía. Somos la energía de Granada. Energía Nazarí. Luz y gas 100% sostenible y eficiente. Únete a nosotros, ahorra en tu factura y consigue 10 euros gratis para disfrutar en la hostelería de nuestra ciudad. La energía de Granada. Por y para Granada. Enciende tu futuro. Energía Nazarí.